esto es una colaboración de un grupo de chicas de whatsapp os invito a pasaros a lo mejor dejaré los links para que paséis a ver sus vídeos y sus colaboraciones espero que os guste y os dejo con el paso a paso y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.